¿Qué tal amigos? Espero que estén muy muy bien. Saludos a toda la banda de acá del norte del país, de Chihuahua, hasta allá, hasta el sur. A todo mundo espero que se la esté pasando de lujo. Que estén disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa. ¡Huevones! Lástima que ya se les terminan, pero ojalá y la hayan aprovechado. Y pues a la gente, si nos llegan a ver fuera de aquí el país, pues ojalá y también hayan tenido vacaciones. Y si no, pues pobrecitos, qué lástima, pero así es esto. Vénganse a vivir para acá. No es cierto, no se vengan. En esta ocasión, en esta nueva sección, que se llama Porque me dio la gana. También se iba a llamar Porque se me hincharon, pero... Las pelotas, morro, dígalo. ...ofensivo. Les voy a mostrar la primera vez que se me ocurre grabar mientras abro un paquete de cubos. Uy, sí, sí, la primera vez. Me llegó desde la tienda Cubos de Rubik MX. Un paquete de cubos. ¿Anunció? A ver qué tal vienen, a ver qué cubos son. Como si no supiéramos, ¿verdad? Así que, ¿qué cubos me llegaron? Es como... Como yo digo, pues ni que uno no estuviera al pendiente de los envíos. Si nomás en eso piensan. Ni más sentido pésame al Fox, porque... Ah, ese güey es Joto. Más de un año compró en una tienda en línea y toda esa hora que no le llega su pedido, así que... Por Fox no le llega. Ya algún trabajador de ahí de Correos de México va a estar disfrutando de tu paquete. Sí, güey. Pari, pari. Ojalá haya aprendido a armar, cuando menos, pero bueno, vamos a ver qué hay. Ya enseñé algo y los cubos, sácalos. Bueno, pues aquí está, tan esperado momento, el famoso paquetito, porque me dio la gana. Anteriores veces había comprado, pues fuera, pero ya ven que Lightech, pues ya cobra los envíos y luego con el precio del dólar que está, puf, demasiado caro. Diga que es pobre, güey, diga. Realmente estuve viendo los precios, comparándolo y la página maneja muy buenos precios. Tiene gran variedad de cubos, está actualizada. Pues el servicio hasta ahorita ha sido bueno, les digo, es la primera vez que compré ahí, pero probablemente no sea la última. Y pues, vamos a ver qué, a ver qué hay. ¡Sácalo, sácalo! Como les decía, obviamente pues, uno tiene la idea de lo que debe de venir. Si es que en la tienda no les hicieron tranza y les mandaron unos cubos que no pidieron, unos más baratos de los que compraron. Dígalo, güey, más chafas, más chafas. Ahora, ya no sirve la navaja de Cholo, que la usé para filerear un Cholo. Pues si ves un Cholo y sales corriendo, ¿pa' qué te haces? Miren, ya se está desarmando. Por cierto, era una navaja que compré en Lighttec. Ya hace algunos años, cuando todavía hacían pedidos gratis, envíos gratis y el dólar estaba barato. Otra vez, el dólar. ¡Pobre! ¡Pobre! A ver, ¿qué se imaginan que viene? ¿Se alcanza a ver? No, no se alcanza a ver. Pero bueno. Entonces, ¿cómo me...? Porque me dio la gana enseñarles lo que viene, pues... Si no, no se los enseñaba. Ah, ya se alcanza a ver ahí. Ay, sí se ve. A ver, tú. A tu lugar, por favor. Pues básicamente, tenemos... A ver, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? Ah, esto... El otro día estaba viendo... Un reportaje donde decía que con esto se hacían los Chetos Puff. La verdad, no sé si sea cierto. Pero hubo gente que me dijo que los habían probado con sal y limón y que sí sabían igual. Jometí uno a ver si te mueres ya. No lo intenten en casa, niños. Y adultos y jóvenes y todo el mundo. No lo hagan porque... Si les pasa algo, no me hago responsable. Sí, coman, coman. No es culpa de... De los creadores de esta página. Por cierto... Dos de los cubos que vienen aquí... Son de mi amigo Fox. Es su picayelo. Ya saben, pues... Es que está... Está medio... Medio güey. Y... Pues... Lo hacen tranza con las compras en línea, así que... Por eso mejor compro yo. ¿Cómo tiras rollo? Vamos a ver qué... Qué viene. Miren. Este es... Bueno, este... Es el famoso... Este de aquí arriba. Moyu. Moyu, como siempre ya saben, manejando productos... De excelente calidad. Productos que... No sabes ni qué decir, güey. No es muy vieja la marca. No es así como Rubik. Pero... Pues... En general... Unos... Una calidad en los productos bastante, bastante buena. Este se llama... Moyu... Time Wheel. O... Mejor conocida como... Pues... Rueda del tiempo. Algunas personas lo denominan como un cubo híbrido. Ni sabes qué es eso. Un cubo y aparte tiene una incrustación del círculo. En este caso les voy a mostrar el que tengo yo porque yo ya lo había comprado para no abrirle el paquete a mi amigo, pero... Ah, se escuchó bien hostil eso, ah. Abrirle el paquete. Maricas, maricas. No para... No destaparle el cubo a mi amigo. Y pues miren, aquí está. Este es el que yo tengo, ya tengo tiempo. Este sí lo compré directamente desde Lightech. Y... Pues me tardó como... Un mes y fracción en llegar. Ah, por cierto, esa es otra de las cosas que me agradó de esta página. La compra la efectué el domingo en la noche. Hoy estamos miércoles, pues... Tres días en llegar. El envío iba incluido de acuerdo al precio y la cantidad de cubos que compré. Así que... Pues la verdad... Hasta ahorita... La sigo recomendando. Falta ver qué más viene ahí adentro. Pero por lo pronto... Una página que vale la pena comprar cubos. En este caso, pues... Como bien saben... Moyo y sus cubos de calidad... Pues siempre nos dejan impresionados. Aquí, como pueden ver... Pues la base es un 3x3. No sirve. Hay otra incrustación de 3x3. Pero... Estas esquinas... Son... Una sola pieza. Nada más con la diferencia que... Si se pueden rotar. Y... Cambiaría esta pieza por esto. Por ejemplo, si hiciéramos esto. Ya vete a la escuela. Sin embargo, la base... Llea. La base es un 3x3. Algo característico de Moyo, pues... Los stickers de calidad, los colores... Como pueden ver... Los colores fluorescentes... En contraste con otros colores... Por ejemplo, más... Más opacos... Más mates. Ahí está con el amarillo fluorescente. Pues en general, un gran cubo... Aproximadamente... Me llevó... Una hora, hora y media... Poder armarlo. Te vuelas. Sobre todo batallé un poco con... Digo... Si quieres te hago un corrido... Piquitos de aquí de la cruz... De la cruz del medio del círculo. De esta estrellita chiquita. Pero en general... Si saben armar un cubo de 3x3... Pues pueden armar... Este... Sin batallar mucho... Conociendo un poco más sobre los algoritmos. Te habla tu mamá, güey. Algo que cabe mencionar... Pues es un diseño que considero... Lo considero bastante novedoso. Y como ya saben... Moyo... Es un excelente giro. Pero... El único detalle que yo podría decir... Pues es... Como pueden ver... Lo que sucede con la línea de en medio. Que... Si uno lo gira muy rápido... A veces se gira de más. Pero pues... Lo único que hace es... Lo sostienes con tu dedo... Y ya no pasa nada. Ahora también... Muy importante... Pues este no es para hacer speedcube. Es un cubo nada más como... Pues... Los otros... Más bien como... Nosotros... Algo más llamativo... Algo para... Explorarlo... Para... Para ver qué... Qué nos puede ofrecer. Y en general... Pues... Un muy buen cubo... Altamente recomendado... Y a muy buen precio... Inclusive... Pues... Para mi desgracia... Salió más barato... El de mi amigo que el mío. Pobre... Cuando yo lo compré originalmente... Estaba más caro... Así que... Pues... Lo recomiendo al 100%. A ver... Vamos a ver qué más hay. Milagro... Bueno... Ya estamos de vuelta aquí en... Porque se me hincharon... Y porque me dio la gana... Este otro cubo... Ah... Miren... Este cubo... Este cubo sí es mío... Este cubo sí lo... Y te vuelas... Sí lo podemos... Abrir... Despasar... Y... Hacerle todo lo que queramos... Este cubo... Este cubo... Y yo... Ahora es cuando hay que comprarlo... Pobre... Pobre... Básicamente... Se podría decir que es un cubo... Ah... Con fondo... Como si fuera... Stickerle... Sin etiquetas... Y el atractivo de este... Es que todas sus etiquetas... Como pueden ver... Son negras... Pero no nada más es eso... Miren... Si lo vemos a contraluz... Podrá notar... Que las etiquetas... Vienen con textura... Como si fueran fibra de carbón... Obviamente no es fibra de carbón... Porque si no... Costaría un ojo... Y la mitad del otro... Y ya saben... Cómo es esto... Pero bueno... Entonces el atractivo principal... Los stickers... Con... Efecto fibra de carbón... Y con textura... Así se siente acá... Como rasposito... Rásquele... Rásquele... Pues básicamente... Como les decía... De la familia Moyu... Lo cual significa que... Excelente movimiento... Puede... Ser... Altamente recomendado... Para hacer un cubo de velocidad... Ya le copió el Maoisha... Como vieron... Eh... Ya saben... Tipo T... Permutación... Tipo T... Entonces... Se va a demandar... Vemos aquí... El rojo... Con sus stickers... Azul... Naranja... El naranja... Me hubiera gustado... Que fuera un poco más llamativo... Pero igual está bien... Se parece un poco... Como a los Cyclone Boys... Un naranja parecido... Pero... Inclusive de hecho... Si no quieren comprarse este cubo... Pueden hacer eso... En su momento yo lo pensé... Agarrar un cubo stickerless... Y comprar... Stickers negros... Y pues pegarse... Diles... Pero realmente... Pobres... Pobres... Es difícil de conseguir... Con estas texturas... Y en la tienda... De cubos Rubik MX... Lo vendían... Pero... Lo tienen agotado... Así que... Quién sabe cuándo les vuelva a llegar... Por lo pronto... Pues un excelente cubo... Y lo has usado... Yo lo recomiendo a la mente... Como sabes que es excelente... No puede faltar en las colecciones... Y más porque es un cubo innovador... A fin de cuentas... Estamos acostumbrados a que... Pues los stickers sean los que te guían... Y en este caso... El contorno de la figura del cubo... Del cubito así chiquito... Es lo que nos va a ir guiando los colores... Y pues... Se ve bastante... Bastante interesante... Como... En otros... Vídeos... Diría el españolín... Otra vez... ¿Saben? El patrón alternado... Miren... Se ve interesante aquí la combinación... Tal vez por como les decía... Naranja no... No me llena mucho... Pero bueno... Pues tírelo güey... Si no le gusta... Habrá algo... Algún detallito... El precio... Buen precio... Más barato que aquí... En las tiendas de aquí de... De Chihuahua... Y pues un excelente cubo... Vamos a ver qué... Qué es lo último que nos espera... Ahí dentro de la caja... Bueno... Y por último... Pero no menos importante... Un cubo que... Al igual que... Pues... Yo creo que todos los cubos que tengo... Ya quiero que se acabe... En la colección... Más o menos ya se pueden dar una idea... ¿No? Pues... Y si no... Pues se la doy... La idea... Miren qué dice ahí... Moyu Aou... Si sabe leer... Efectivamente... Con ustedes... Un cubo que ya desde hace rato... Quería tener en mi colección... Un Moyu... 777... Originalmente... Mi amigo Fox... Quería... Quería... Comprar un 777 de Chencho... Que también es muy buena calidad... Pero... Pues yo siempre le dije... ¿Sabes qué? Pues Moyu... Es calidad... Garantizada... Aparte que... Pues la forma... Curva tipo BQ... Pues llama más la atención... Este es con fondo negro... Como pueden ver... Con... Etiquetas... Lo que les decía ahorita... Miren... Lo característico de Moyu... Los colores fluorescentes... En algunas de sus caras... Y opacos en otras... Y pues el blanco... Pues que no... El blanco es... No es color... Por si no lo sabían... El blanco es ausencia de color... Denle un título a este güey... Un cubo... De increíble calidad... Para... Pues... La cantidad de piezas que tiene... Ya sabemos que Moyu... Pues siempre nos sorprende con... Con cubos... Otra vez el rollo... De calidad... A ver... ¿Qué sigue aquí? Ah... Eso... Y pues... Para variar... Y para hacer un poco diferente... A los demás videos de internet... ¿Verdad? Algo que nunca nadie hace... Cuando les muestra un cubo... Ah... ¿Sí? Sarcasmo mil... Todo el mundo lo hace... Entonces como que ya no es novedad... Pero pues es mi cubo... Y lo estoy disfrutando... Y lo estoy estrenando... Así que pues... El mamón... Como la sección se llama... Porque me dio la gana... Pues porque me dio la gana... Hago un patrón alternado... Básicamente... Pues un cubo... Excelente... Excelente calidad... Por ahí dicen que cortes de esquina... Y que quién sabe qué... Y que no... Que Juanita la bolsea... No, no, no... Es un cubo que vale la pena tener... Es un cubo que sirve para hacer Speedcube... Es un cubo que en la página lo encontré a muy buen precio... Y que si realmente te consideras un coleccionista de cubos... Pues te recomiendo que... Lo tengas... Dentro de... Lo contemplado para tus colecciones... Futuras... O para las más próximas... Compras que vayas a hacer pues... Hagas un ahorrito y... Te compres... Un cubo de excelente calidad... Como es este... El cubo Moyu... Y bueno... Creo que... Ya nada más para finalizar... Les muestro los... Los cubos que tuvimos... Que fue el 77... Moyu Aofu... Este que es un 3-3... Aquí en México le llaman... Versión Cobra creo... Por eso de las etiquetas de... Fibra de carbono... Ya vámonos... De la familia del Moyu del Wey J... Y... Estos dos que son los... Los cubos del Fox... Que por... No faltarle al respeto... Le guardo esos cubos... Si es Joto... El vato... Este otro... Este otro es un 77 también... ¿Dónde está? Lo vimos... Aquí pueden ver... Es un 77... Porque pedimos dos iguales... Que son Toclos... Y pues este otro... Que es el... La... Rueda del tiempo de Moyu... Que es el que viene ahí... Y pues... Sin más por el momento... Creo que esto es todo... Paz... Amor... Rock and roll... Sexo... Drogas... Lo que sea... Chido gente... Que les vaya bien... Paz... Nos vemos al rato... Y ya saben... Yo no les digo esas... Jaladas de denle like... Y compartan... Son mamás... Veanlo si les gusta chido... Y si no también... Ahí estamos y... A ver que sucede al rato... Nos vemos... Y esto fue su sección... Porque se me hinchan... Ah no verdad... Dígale... Porque me dio la gana... Dígale...